¿Saben? Esta es una serie de varios videos que estamos haciendo. Sí. El guacamolito sigue la carnita. Una carnita asada, pero esto nos va a ayudar para hacer una chorrada, ¿no? Porque el video trata de hacer una chorrada estilo Másazla. Esas están riquísimas. Esas no se las pueden perder. Y son la... De eso no tiene nada. De eso no tiene nada. ¿Quién le vamos a poner, primo? Aquí arriba. Aquí tenemos lo que son asientos en puerco. Que son... Le llaman allá sus rapas. ¿Le llevan dónde? En Mazatlán. En Mazatlán le llaman sus rapas. ¿Y esto qué es? Cuando hacen los chicharrones, hacen las carnitas y todo. Y todo lo que cae... Lo que se dice. Dije, no. Todo lo que queda abajo, las morusitas, con toda la manteca. Eso es lo que le vamos a poner a esto. Esto lo que vamos a poner. Esto lo que vamos a poner tocando. ¡Seguro se vuelve Sinaloa, compadre! ¡Sinaloa, compadre! ¡Los Psicó Josep! ¡Sí! ¡Se sabe! ¡ŋpe! ¡Seguro se vuelve Sinaloa, compadre! Primo, pues ahora sigue aquí nuestra carnita asada, ¿no? El Paso Final, digo, para los que no saben, esta es una serie de nuevos videos que estamos haciendo. una carnita asada pero esto nos va a ayudar para hacer una chorreada porque el video trata de hacer una chorreada estilo mazazla, estas están riquísimas, esas no se las pueden perder de eso no tiene nada de eso no tiene nada mira primo, aquí tenemos la bracita ya es todo blanco nada más, puro caloxito recuerden que se tiene cuantos segundos mira, aquí tenemos 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, hasta ahí lleva rato pisteando, o sea, como si se dice que aguante eso va a ser suficiente primo, va, tenemos aquí algo de aguja norteña que es 10 millos, y fíjate que hay que presumir, porque la verdad es que esta corta se ve muy bien está grosecito que será, medio centímetro, un centímetro si, medio yo creo, pero está ahí está bien, marmoledito su huesito para que le dé sabor su grasita, es 10 millos está muy bueno, como una aguja norteña es esta me gustó tiene potencial mira primo, vamos a poner aquí los trocitos ¿verdad? escuchen que no está tan lo importante de las brazas es que están así esa temperatura y así la vamos a poder controlar así la vamos a poder controlar ¿qué le vamos a poner? por ejemplo, solamente sal ¿no más sal? salecita nada más ¿pimienta nada? nada vamos a ponerle ahora ahora solamente le vamos a poner sal pura salecita mira vamos a ponerle salecita pura salecita pura sal y esto nos da muy buen sabor también sabes que le ponemos sal le ponemos ajo le ponemos pimienta pero hoy solamente va a ser sal y fíjate que la verdad es que la carne con pura sal en las brazas también queda sobre todo ¿sabes cuándo? cuando está grasosita sí, sí esta no necesita mucho porque esta carne ya la he probado y hoy está exquisita exquisita está esta carne aguja norteña aguja norteña aguja norteña es la aguja norteña que es 10 millos nada más ¿sale? eso es lo único vamos a esperar que esté nuestra carnita y ahorita viene la parte principal ¿no? nuestras gorditas porque son son unas chorreadas pero muy buenas va mira primo ya tenemos aquí nuestra carnita ¿cómo quedó? ¿cómo quedó? buena primo buena mira aquí tenemos el huesito ¿qué vamos a hacer? vamos a cortarlo un poquito de aquí mira y se ve jugosita se ve bien primo ya la tenemos aquí vamos a empezar a trocearla ¿sale? unos cuadritos aquí ok ¿no muy grandes o qué? ¿o cómo? vamos viendo para el gusto de cada quien ¿no primo? ok el chiste es que que quede buena la carne y se ve bien nuestras gorditas nuestras chorreadas ¿va? pues aquí seguimos aquí seguimos primo ahorita va primo pues aquí estamos ¿va? quedó la carne muy rica quedó muy buena aquí tenemos nuestra carnita aquí tenemos nuestra carnita ¿sale? unos trocitos unos cuadritos ahorita nos detramos y mira para poder hacer las chorreadas esas famosas chorreadas que siempre te he presumido en Mazatlán necesitamos aquí como unas gorditas de maíz ok una masa guarachitos en esta ocasión no conseguimos las que son las que regularmente hacen en Mazatlán que son las grandes ¿no? las grandecitas la pellizcada de masa que es armada en el momento ajá y que está así grandecita ¿no? esta la encontramos tú la encontraste esta y es como un tipo guaracha ¿no? mercado tamajaca patrocinados como guarachitos o puedes encontrar sopes pequeños o sopes más grandes pero todo esto te sirve ¿no? y si tienes que sea como tortilla pero más necesito para que no se derrate con todo lo que le vamos a poner ahí unas cositas y la masita pues siempre va a estar rica ¿no? siempre pero primo esto lo tenemos aquí tenemos aquí nuestras gorditas ¿qué le vamos a poner primo? aquí arriba aquí tenemos lo que son asientos de puerco que son les llaman allá sus rapas ¿les llevan dónde? en Mazatlán en Mazatlán le llaman sus rapas ¿y esto qué es? cuando hacen los chicharrones hacen las carnitas y todo y todo lo que cae lo cancerígeno todo lo que queda abajo las morusitas con toda la manteca eso es lo que le vamos a poner a esto esto lo que vamos a poner mira y esas te duran mucho si las metes al conje o sea las metes al conje y te van a durar mucho ¿no? de hecho ¿cuántos tienen? pues tienen un ratito pues un ratito pero mira los vamos a poner aquí primo ah como si fuera cremita y un dis de sí, sí, sí mira vamos a colocarles aquí aquí arribita mira así ¿qué te parece primo? fíjate que mira me viene a la mente ay primo ¿eh? directito con el cardiólogo mañana ¿eh? ay primo pero esto no es el diario ¿eh? como suspiste que a mí ya te voy a salir esto es para el cardiólogo ah te digo con es lo malo que tengo mi programación y por eso es con esto ¿verdad? primo si lo tienes mañana no hagas nada ¿sabes? porque va a salir muy mal colesterol triglicéridos lice heterogénico te va a salir muy mal ¿eh? muy mal mira lo que vamos a hacer esto lo vamos a poner aquí así no sé lo que le pongas tanto nada más que le diga un sabocito ¿sí? y la verdad es que esos asientos en la carnita es deliciosa y cuando lo pongas digo no, no, no esto está rico primo oye es como algo similar a los tacos de cochinada que venden así de ¿qué es eso? ¿qué es eso? de Ciudad de México ¿qué son los tacos de cochinada? o los asientos de lo que queda es que los asientos digo ah no, no, no los tacos de cochinada que son creo yo que que a lo que tú te estás refiriendo es a ya ves que tienen todo donde están haciendo las carnes ajá lo que queda adobada chorizo esto todos los restitos que van quedando eso los apartan o sea los mezclan y eso es lo que ah eso es eso es en sí pero no se ve que llevan cochinada si no o tiene otro nombre chupere amigos díganos aquí digo creo que mejor de cochinada pero no sé o sea pues es una mezcla de todo de surtidito ahí pero de restos ¿no? de las morositas de todo México mágico ya saben mira este aquí los tenemos ya le pusimos ahí lo que son los aceitos de porco y vamos a colocarle algo de queso asadero queso adobera en mi caso yo le quería poner queso chihuahua y no alcancé no traje queso chihuahua no lo encontré pero vamos a ponerle quesito primo vamos a ponerle algo de quesito aquí vamos a ponerle pareciera inocentemente que son frijoles negros veracruzanos o oaxaqueños o oaxaqueños pero no vamos a ponerle esto aquí yo clarito siento como el tronco que traigo se está subiendo pero esto no es de diario esto no es de ya me estoy saboreando ya me estoy saboreando esto o sea esto es de una vez en una década o anual no o sea que lo puedas hacer no sé cada mes no y también que más podemos hacer con esto unas quesadillas pero para por fuera o por dentro por dentro por dentro por dentro o unas gorditas con esto también estaría rico seguramente con esto gordita pero primero lo tenemos ahí la idea original primo era llevarlo al asador ¿sale? pero se nos acabó el carbón nos ganó un poquito el tiempo aquí entonces lo que vamos a hacer perdón nos damos el tiempo porque por si no lo saben tenemos una serie de videos ya preparamos una salsita aquí está guacapolito sí y claramente la salsa y los guacamole los pueden ver en otro video y lo que vamos a hacer ahorita primo entonces vamos a ponerlo en la estufa lo vamos a poner en la estufa ya que no tenemos si si pueden ponerlo en el asador es mucho mejor ¿sale? siempre va a ser mucho mejor pero los vamos a poner aquí aquí atrás listo vamos mira primo entonces como te dije si tuviéramos el bracero mucho mejor allá directo para allá le da otro sabor le da otro saborcito la bracita y todo pero se nos acabó y bueno pero tenemos aquí este serpencito y los vamos a colocar y fíjate que los guarachitos digo estos son guaraches pero podríamos ser también las pellizcadas sopecitos más grandes el que quieran el que quieran y que vamos a hacer primo lo vamos a poner aquí de acuerdo y lo vamos a tapar para que se gratine bien el queso se va a poner un poquito doradito también de abajo el fuego está bajito para que no se nos quemen totalmente de abajo ok vamos a esperar que se derrita bien todo y luego venimos para acá o sea otro chupe y volvemos exacto es esto tú si sabes mira primo aquí ya tenemos nuestras gorditas se ven bonitas con los asientos y nuestro quesito directo al corazón con todo primo con todo con todo es esto de primo ¿qué nos falta ponerle primo? mira vamos a colocarle algo de carnita asada primo no y esta esta carnita norteña me encantó está muy buena está muy buena 10 mil para los jolicienses y para este lado de la república no para allá para el norte en Monterrey todo eso es la aguja norteña de aquel lado y para nosotros pues 10 mil o con norteñas y como sea ¿también en Sinaloa o no? sí también se utiliza pero más 10 mil bueno primero vamos a dejarle así con algo de carnita oye este está como raro ¿eh? ay primo se me queda traes hambre oye eso casi la diesta bueno 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 hoy sí es cierto vamos a dejarle antes me comporté no aguantaste bastante tu hijo aguantaste mucho tiempecito estabas aquí ya con el pero mira así primo vamos a dejarle esto esta es nuestra nuestra chorreada ¿sale? esta es nuestra chorreada la zurrapa digo igual no tenemos de aquí tiene que haber de carnitas ¿no? también o sea pasa a una a una a una a una carnicería donde llaman chicharrones donde llaman donde tú quieras ¿no? a ver cuéntame más pero bueno ya lo tenemos esto ahí primo ¿sale? pero ¿qué le vamos a poner? que de bien primo vamos a ponerle aquí voy a hacer el video es una súper receta este guacamolito primo mira guacamolito para vos para vos para fe para jefe mira primo vamos a dejarle aquí un poquito de guacamole otros otros por acá vamos a dejarle aquí hijo de la primera espera de ¿cuántas horas? pues sí son varias horas primo hicimos varias cositas pero era no guacamole sigue oliendo riquísimo esto sí mira primo y aguanta bien guacamole fíjate que el secreto sí es el limón ponerle un limoncito y el ceñito de oliva también también es el secretito ahí mira primo pero ese ya lo tenemos ahí con el camolito y una salsita especial no, no, perdona aquí voy a hacer el video la foto del video tienen que verlo la verdad es que esta salsa me encantó esta salsa es una salsa a los tres chiles ¿sí? es una salsita a los tres chiles esta está muy buena mira vamos a ponerle aquí una salsita algo así mira primo vamos a ponerle esta salsita esto así mira primo tu gordita con todo mira tu gordita con todo ahora sí primo este tienes que darle una fotito o no si gordita es una chorreada una chorreada estilo mazatlán yo pensaba decir cuerpo diverso pero no 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 otro hasta que no dices mi trofeo dale primo pues ya las tenemos se ven muy ricas pero que tienes que probarla no sé por dónde empezar cuchita y tenedor o qué o cómo se ve esta manera no no primo tú nomás la agarras está muy bueno está muy bueno los aceititos el carnito el quesito los camulitos claro que rico seguro pero no vale está buenísimo está muy bueno está muy bueno primo eh está muy bueno imagínate que te pongas las gorditas ahí bien nomás está muy bueno primo está muy bueno pero fíjate que un tip que no sale en cámara pero que salió que me dijiste que ya ha sido tiempo para que queden doraditas los borachitos la pellizcada bien nomás doradita queda mejor doradita queda mejor si le gusta así blandita pues bueno también pero como quiere pero está muy bueno la verdad que a mí me gusta mucho qué te parece qué te parece y las salsitas increíble lo guacamole lo guacamole la salsita está muy buena las surrapitas el quesito no no está muy sabroso la carnita asada son las típicas si no te gusta algo picoso entonces haces una salsa nada más como con tomate cebolla no si también quieres hacer nada más una salsa así normal nada más que le de un sabor tomate cebolla ajo agua sal y listo eso lo puedes usar nada más para que le de un sabor entonces la salsa hay de una salsita te caer una salsa verde como tú quieras pero así quedan muy buenas muy buenas quedan hombre quedan buenísimas si si las vuelves a hacer no así que las preparo pronto bueno primo ya sabes cuándo hacerlas y eso es lo que tiene que hacer el primo hacerlos en tu casa anímense la verdad es que la van a quedar bien la van a disfrutar y se la pasan bien cocinando la verdad sí este cualquier día yo siempre digo el fin de semana yo siempre digo el fin de semana pero pueden hacerlo cualquier día ¿no? un asalito que hagan unas gorditas y es fácil encontrar las lapitas las lo que son lo del puerco son muy ricas y cansa y cansa el infarto no pero son muy buenas no estamos en el que haya no espero que no espero que no pero están muy ricas están muy ricas pero tienen que hacerlo en su casa no olviden denle like suscríbanse suscríbanse o comparten eso es lo que tienen que hacer pero bueno tienen esta maceta como otras más vean las ateriores también todas son muy buenas pero nos vemos pronto listo tan buenas cabrón tan buenas esta chila está buena no te hagas el examen de mañana cabrón muy bueno hey loco suscríbete a la página carnal recibirás contenido nuevo videos nuevos de nuestros compañeros chuperchef recibirás una alta gama de degustación de comida que verás desde tu casa carnal no tienes que salir a la calle te van a llegar videos tu vas a ver tu lo vas a hacer con tu familia dale suscríbete rápido dale dale dale